Por cierto, suponemos que ya lo sabes, pero estás escuchando estos sonidos del sonar en Aún no me repuesto de la última noche que pase contigo en Radio 3. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. 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 Bruce Willis is dead. Gracias. 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 You're not home right now. But if you want to leave a message, just start talking at the sound of the tone. Hello? This is your mother. Are you there? Are you coming home? Hello? This is your mother. Hello? This is your mother. This is your mother. This is your mother. No self-dest Steve and I. This is your mother. Televisión Around the world around Televisión Arrucination Around Televisión Around the world Televisión Tra Web Tra Web ¡Suscríbete! 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 ¡Hasta mañana! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!